El envío viene a la goma, pasó el bate, así lo indica desde primera Derek Mónica, se poncha entonces Alfredo González, finaliza el juego con victoria para los navegantes del Magallanes, dos carreras por una. Drama, nervios, emoción, angustia, pero ahora el Magallanes tiene esto, tres victorias a una, mañana en este parque pudiera definirse la serie o los leones alargar todo esto y llevarlo a Valencia una vez más. Bueno, hasta el último segundo, no solo con el piqueo llegando al home, sino con la consulta con el umpire de primera que se había pasado o no el bate hasta allí. Se extendió la emoción de esta victoria de los navegantes que lo coloca tres juegos por una, ha habido casos.